Profesor, buenos días. Compañeros, muy buenos días. En esta oportunidad les voy a hablar del seminario que lleva por título Un desafío global, el cambio climático. En la cual tenemos cinco grupos que están divididos. El primero es el impacto, impactos y causas del cambio climático. El cambio climático tiene diversos impactos como el aumento de la temperatura global, derretimiento de glaciares y cambios en precipitaciones. Como bien sabemos, últimamente en nuestra localidad el sol ha aumentado bastante al no poder más y es lo mismo que sucede en otros lugares. Que el clima va calentándose más que hasta los glaciares están empezando a derretirse y también puede estar poniendo en peligro la extinción de los osos polares. Estos impactos tienen implicaciones en ecosistemas, biodiversidad, seguridad alimentaria y salud humana. También el calentamiento global, el cambio climático puede causar efectos en la salud humana, puede traernos efectos como enfermedades y otras cosas. Las principales causas del cambio climático son las acumulaciones de gases de efecto invernadero y las actividades humanas como quema de combustibles, fósiles y deforestación. El humano es prácticamente el que está destruyendo lo que es todo el ecosistema y gracias a eso estamos teniendo variaciones en nuestros cambios climáticos. También lo que realiza el humano, las talas de árboles, las quemas de combustibles, la contaminación al agua y entre muchas cosas. La quema de combustibles fósiles es la principal fuente de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. A causa de esa quema es porque se obtiene más calor, es por eso que estamos en esta situación. El impacto del cambio climático en el mundo es enorme. Sus causas fundamentales se deben a la actividad humana. Segundo punto, importancia de la acción colectiva. El cambio climático es un global que requiere una reacción colectiva. Cada persona, empresa y gobierno tiene un papel que desempeñar en la lucha contra el cambio climático. Todos tenemos responsabilidad de prevenir el cambio climático. Como seres humanos que habitamos este planeta, tenemos la responsabilidad de cuidar y prevenir que esto pase. Porque al suceder esto, también somos afectados nosotros como humanos. Las estrategias comerciales sustentables son importantes. Tercer punto. Necesidad de reducir emisiones y transición energética. ¿Qué nos dice aquí? Se deben tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesaria una transición hacia fuentes de energías renovables. Se requiere acción inmediata para abordar esta crisis. Se necesitan también políticas gubernamentales sólidas. Es crucial reducir emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. En cuarto punto, tenemos las perspectivas de expertos sobre la gravedad del problema. El papel intergubernamental sobre el cambio climático ha documentado sus impactos. El artículo citado, opiniones de expertos para enfatizar la gravedad del problema. Este es un grave problema que estamos viviendo hoy en día. Y como bien lo dije, es responsabilidad de todos. Quinto punto. Responsabilidades y riesgos para las futuras generaciones. El cambio climático se ha convertido en uno de los problemas más impremiantes a los que se enfrenta nuestro planeta. Se deben adoptar opciones de consumo sostenible. El cambio climático pone en riesgo el futuro de las generaciones venideras. Es decir, que si nosotros no cuidamos como no lo estamos haciendo hoy en día, nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nietos, pueden sufrir un gran cambio en este mundo. Y se pueden apresionar muchas más enfermedades. Gracias. 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 Gracias.